¿Cuáles son recuerdos tristes? Pero siempre fue aquello de que en los exámenes de educación física o clases de educación física, yo era un poco como que el más rápido para correr, el que más resistencia tenía. Entonces, pese a eso y algunas situaciones que se dieron en mi familia, pues empecé a correr y siento que desde pequeño le he hecho atletismo y nada más que eso. ¿Cuáles son recuerdos? Sí, definitivamente mi papá, mucho tiempo en el ejército, una persona que dedicó bastante tiempo al atletismo también, no profesionalmente, pero sí estuvo en varias competencias, alguien a quien le gustó mucho. Y pues no nos lo inculcó a nosotros, no nos lo inculcó a nosotros, al igual que mi mamá, que por situaciones de salud pues también corrió y con ella empecé yo, con ella dio mis primeros pasos como atleta. Mira, definitivamente no, yo buscaba clasificar a unos Juegos Olímpicos y ese era mi sueño siempre, clasificar a unos Juegos Olímpicos. Estaba casi seguro de que no podía clasificar a Londres porque estaba muy, estaba muy cerca, ¿no? Estaba muy cerca. Yo decía, bueno, a Río voy a clasificar, yo hacía cuentas que iba a clasificar con 24 años, pero luego vienen un montón de situaciones, ¿no? Llega Rigoberto Medina a Guatemala, vengo a trabajar con él y en el momento que vengo a trabajar con él no solo cambio de planes de entreno ni de, y tampoco de entrenador, ¿no? Que también cambio la mentalidad y es, bueno, Londres está aquí, Río todavía no existe. No creo que exista y es Londres, clasificar a Londres, empezar a trabajar duro y hacer la marca lo antes posible, ¿no? Bueno, mira, más que un evento esperado, yo siento que para nosotros es el evento más esperado por toda la humanidad y una alegría muy grande, pero también una responsabilidad más grande que tiene que ser la responsabilidad, la responsabilidad siempre tiene que ser más grande que cualquier otra cosa. Siento que los Juegos Olímpicos, el 20 kilómetros es una competencia en la que todo el mundo sale a cuidarse, en la que no importa si ganas con una 17 o quizá votos del récord del mundo, y que tampoco va a importar si ganas con una 22, porque lo que realmente importa en ese tipo de competencia, pues es la medalla olímpica. Mira, muchos me dicen al preguntarme, competencia es la más importante para usted panamericano, no, fue Irlanda, porque a pesar que no gané la competencia, fue la competencia, dice la marca para Juegos Olímpicos, y ahí yo llegué con un sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos, pero después de cruzar la meta en Irlanda, parar el cronómetro, que acabó mi sueño, se vino para abajo el sueño de asistir a Juegos Olímpicos, y nace un nuevo, la medalla olímpica. Entonces yo siento que de ahí para adelante ha habido otra mentalidad de decir, bueno, Juegos Panamericanos, algunas otras competencias que vienen es un escaloncito más de la escalera, para llegar al nivel, ¿verdad?, donde está la gloria del Olimpo. El ejemplo de que no importa de dónde salgas, lo importante es a dónde entres. Salí de un lugar donde quizá no tenía ni una cuna para dormir, pero sí pretendo entrar, entre los primeros tres, a la meta de unos Juegos Olímpicos. Más que deportivamente, también te viene a cambiar como persona, y es aquí donde el atleta maneja dos entidades, la entidad de deportista, que tiene que estar bien, y la entidad como persona. Las dos tienen que estar muy bien, porque si eres un buen deportista, pero no eres una buena persona, no te va a servir. Y si eres buena persona y no un buen deportista, tampoco, ¿verdad? Entonces yo siento que te cambia la vida bastante. Te ayuda a visualizar cosas que tal vez creías imposibles, pero sobre todo te ayuda a vencer tus límites y a ponerte nuevos. Es un equipo que, a pesar de que estoy ahí, siento que ha crecido mucho. A veces es un equipo que es potencia mundial, también, ¿verdad? Guatemala. Italia es el único país que ha logrado llevar a tres mujeres a la Olimpíada. Para te cuenta las condiciones que tiene Italia también. Y definitivamente es un entrenador que vino a ser, por decirlo así, vino a ser magia, con lo poquito que tenía aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!